Jerusalén, ahí es mi casa Creador de género, creador de ritmo El tipo tiene trayectoria, sobre todo Trayectoria que luego vamos a conocer de su voz Incomparable No se parece a nadie, tiene un flow Ahora tiene un flow a lo diferente, miren los cabellos Parece un super saiyajin Pero bueno, con nosotros Rafi, Rafi, Rafi Díaz Jerusalén, ahí es mi casa Estos días sin ti han sido difíciles Y para siempre guardaré este beso y este adiós como un tesoro ¡Echale! Bienvenido Rafi Todo bien, todo bien hermano, bendiciones, bendiciones Activo Full, como debe de ser ¡Wow! Rafi, qué emoción Qué emoción poder hablar contigo en estos momentos Y en estos precisos momentos que tu carrera está En boca de todo, como los dientes Porque has tirado un tema Un tema que está contagioso Pero eso lo vamos a hablar un ratito más adelante Para que la gente más o menos también conozca De todo lo que tú has hecho en el género Este merengue Bachata Merengue típico derecho Merengue típico funcionario Merengue típico De todo ¿Tú has creado de todo? Tú tienes De todo Tú tienes una ventaja Que tú en cualquier género Queda bien No hay forma Gracias a Dios Gracias a Dios Tenemos la voz Que podemos cantar lo que sea Tú sabes que No todo el mundo Hay gente que puede cantar un merengue Pero no puede cantar una bachata O puede cantar una bachata O no puede cantar una balada Y gracias a Dios Tenemos la voz Que podemos cantar todo lo que queremos Gracias a Dios Y al vientre De Doña Lidia Ulloa Ulloa Apellido Ulloa Ese apellido Es el que de donde yo soy ¿De dónde viene Rafi Díaz? Repetimos la pregunta Ulloa Francisco Ulloa Lo Ulloa Típico derecho ¿De dónde nace Rafi? ¿Dónde nace Rafi Díaz? Yo nací En Santiago En la calle Cuba En la clínica Torentino Pero me crié En Guananico Porto Plata Y mi familia Los Ulloa Y también los días Yo soy Rafi Díaz Ulloa Los días son de De Porto Plata De Guananico Y eso Y de ahí vengo Me crié en Guananico Tierra Tierra de bachata Y merengue típico Guananico City Ahí está Guananico City Ahí hay una trayectoria Bien 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 presente En lo que es La música típica De República Dominicana Y merengue típico Derecho Que nos encanta Todos los cibaeños Norteños también Y esa zona De Cibao Central Rafi Pero como llega La música Como tú dices Me voy a meter En este ambiente Aunque tiene un apellido Ya de músico Pero como te inclina Por la música Allá en Guananico Hay Hay un coro De la iglesia Y una joven Chani Francisco Siempre me mandaba Papelito Me decían Rafelito Rafelito Enamorada Enamorada No 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 Para que me dirigiera El coro La La que dirigía El coro Y ella Me invitaba Me invitaba Siempre al coro Yo nunca quería Como que no Tú sabes Y un día me decidí Y ahí empecé En el coro De Guananico Y ahí fue que Dios me bendijo Y ahí arrancamos Y ya tú sabes O sea Rafelito El bonitillo Así no es el bueno Nunca quise ir al coro Hasta que se decidió Y mira donde lo tenemos Hoy con su Propio orqueta Pero también Rafi Díaz Señores Ha participado En agrupaciones Muy importantes De República Dominicana Tal así Con Toño Rosario ¿No? Participate en un tiempo En la agrupación De Toño Rosario La rocabanda Sí rocabanda Toño Cocoban Con la bobina Cocoban Cocoban Henry Erro Coquia Costa Toño Rosario El Zafiro Alex Bueno Y Carlos David Una trayectoria De muchos años Pero tú también Has cantado bachata Yo recuerdo Recuerdo Una producción Que fue Muy bien pegada De Rafi Día En bachata Hicimos Esa producción De bachata Muy buena Donde soné Varios temas Como Flor Dormida Nada Nada Esa me gusta a mí ¿Cómo dice la de nada? ¿Cómo dice? A ti no A todo el mundo Se te ponen Cablazo Y para siempre Guardaré Este beso Y este adiós Como un tesoro En el alma Y nunca me olvidaré Del amor Que nos unió Y que al final Se volvió Nada Ahí Chau 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 Raffi Díaz, Raffi Díaz de verdad que es una emoción esto es un logro es un logro Raffi te comenté en una ocasión que estuve viendo no es parecido en lo musical ni en lo artístico porque son personas muy diferentes incluso se han mantenido siempre en su género de merengue y algunos boleros en su forma de hablar ¿cómo se expresa? tienen un parecido tú y Eddie Herrera el galán del merengue ¿por qué ese parecido? no sé yo lo vi con una entrevista con Silvio Mora y me llegaste a la mente pero de una vez rápido mira qué sé yo eso hasta Ulfrido Vargas cuando yo estaba con Ulfrido me dijo eso te parece mucho a Eddie no sé mira pues él iba a ser como amigo inclusive él vivía acá en Santiago en la avenida Francia cerca del ensueño yo vivía en el ensueño yo vivía como a como a 200-300 metros de él y perdón en ese entonces en los 80 yo yo iba a su casa compartíamos él cogía la guitarra y hacíamos algunas baladas y sí pero no sé coincidencia de que nos parecemos al hablar y eso sí 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 te digo que te confieso que cuando lo vi o sea me llegaste a la mente y te lo dije porque te lo hice quise hacer esa pregunta rápido pero tú estás radicado te has mantenido en Santiago siempre has vivido en Santiago tienes tu casa en Santiago tu familia sí últimamente vivo sí ya tengo varios años en Santiago pero viajo mucho a la capital me mantengo entre Santiago y la capital los dos sitios mucho mucho pero no en Santiago ¿cómo se llama la hija tuya? que tú mencionas en los discos tengo muchas que no la escucho las menciones pero tú siempre la mencionabas Marucha 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 y Ukenzi y Ukenzi la otra pequeña yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocerte personalmente gracias a mi compadre José Lisandro le mandamos un saludo desde aquí desde el país vasco le mando su saludo ese es mi amigo querido que yo estimo y lo quiero mucho a Lisandro un fiel amigo ese sí yo recuerdo que nos tuvimos la oportunidad incluso te hicimos una entrevista en ese tiempo en Puerto Plata Rancho Típico Puerto Plata Rancho Típico wow yo estaba con mi yo estaba con la cámara y José Lisandro fue quien hizo la entrevista porque yo estaba detrás de cámara pero recuerdo ese momento tú en ese tiempo estabas con José El Calvo yo quiero que tú lo bailes conmigo porque los que traigan melao de la caña traigo el azúcar y te lo fueron sustumbados de la caña traigo el azúcar y te lo fueron sustumbados y a mi vez para María Isabel que era un toque de esqueda en Puerto Plata cada vez que José iba a ir o sea ustedes tenían tenían un complemento que solamente voy a poner tres agrupaciones de esa línea la tenían que eran José El Calvo Narciso Pavarotti y Wilman Peña eran las agrupaciones típicas que podían ir cualquier día de la semana a Puerto Plata y era un lleno total increíble ¿qué recuerdas qué añora de esos años con José El Calvo que fueron años hermosos para ti? mi entrada con José El Calvo fue un tablazo a la gente le encantó verme con José El Calvo hice muchos amigos muchos seguidores y ahí en Puerto Plata eso era un lleno semanal full 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 eso era eso increíble cómo ha cambiado la vida cómo ha cambiado el tiempo pero son bonitos recuerdos son bonitos recuerdos y yo muy contento de haber pasado con José El Calvo de haber conocido gente como tú como Lisandro con muchísima gente en Puerto Plata que que Geraldo mucho Rudy mucha gente ella de Puerto Plata que yo quiero y somos amigos y siempre nos mantenemos hablando y gracias hay que entrar a la música típica y pude lograr esa amistad y muy bellos recuerdos de verdad que sí Puerto Plata me encanta yo estuve conversando en un también un via Zoom con Rubirosa ese integrante de la agrupación de Rubirosa Peña ahora está con eso y y le hice una pregunta y también me dio mucho la razón que luego del fallecimiento de David Sonido la música típica en Puerto Plata tuvo una una caída una caída que quizás personas no lo quieran aceptar pero después que lamentablemente este fallecimiento de David Sonido que mantenía mantenía la música típica la fiesta wow ya sea rancho típico en el campito pero rancho típico que era mayormente donde tenía mejor presencia por su humildad y su trabajo increíble luego luego de ahí la música típica cayó mucho en lo que fue en la zona de Puerto Plata sí 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 David bajador un bajador que se nos fue de tiempo caramba sí sí increíble es el aire de la vida no es fácil Rafi cuántas producciones cuéntame hermano cuántas producciones tiene Rafi Díaz ya porque Rafi Díaz empezó cuántas producciones tiene ya ya tengo varias producciones aparte de tu agrupación antes tuviste la de bachata ¿no? tuve la de bachata la producción de bachata en esos grupos que yo estuve grabé temas como en rocabanda grabé temas que fueron yo grabé un tema que fue dominado en el sober te vi cantando con un compañero en estos días ahí por Instagram en Mani estábamos en Mani juntos ahí nos juntamos y cantamos un estribillo de un tema que yo pegué en el 95 o el 96 que fue nominado en los premios soberanos de esa época que era Cassandra en esa época fue nominado merengue del año orquesta del año y videoclip del año tres nominaciones estuvo estuvo Rafi Díaz con ese tema que es donde quiera me caso mañana voy pa' la loma mañana voy pa' la loma a pedir las manos de ella yo sé que su padre sabe su madre también lo sabe que está interesado en ella mañana cuando amanezca hasta que el sol se levante yo la voy a sorprender voy a llenar tu casita le roto a mi margarita a mí no me importa a mí no me importa mañana voy pa' la loma mañana voy pa' si ese tema ese tema wow la verdad que esos años yo estaba pequeño o sea digo pequeño pero esos años del merengue rocabanda quinito mendes coco van pa' los coquitos pa' los no queremos ni cocotazo que hay que entender que somos muchachos esa época de los coquitos estaba yo en el frente ahí que estaba pochi jose vera en la época de pa' los coquitos a las mujeres que están gustando los esos hombres feos pa'l cacú pa'l cacú toda esa época salsa con salsa con coco una mami por aquí otra mami por allá toda esa época un verano un verano en nueva york mi madre mucho tema mucho tema la verdad que es una trayectoria impecable sobre todo nunca te hemos visto gracias a dios nunca te hemos visto en conflicto por música por cosas con personas con ex compañeros y eso y eso y esa es la mejor no el único viso tuyo es que yo me lo sé que tú tienes que tomar una cerveza a las 12 de la noche no entiendo por qué tú no puedes explicar eso Rafi Díaz me gusta mi cerveza pero me tomo dos solamente me tomo dos cervezas después de las 12 de la noche que me motivo y que hago eso después de las 12 estamos activos con eso tranquilo normal normal no la hay normal no ya no no si si tú con esto no con esto no me cuento que extraña de esa época de esa época de esos merengues que extraña Rafi Díaz de la época del merengue bueno extraño que el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado mucho con esto de las redes el mundo ha dado un giro increíble extraño mucho compañeros de esa época muchos seguidores mucha gente muchos lugares que uno visitaba da nostalgia esos países yo viajé el mundo con la Cocoban Europa Estados Unidos Panamá Puerto Rico el mundo extraño esos viajes es que anteriormente cuando esa agrupación del merengue tenía muy buen mercado en Sudamérica Colombia Venezuela todos esos países eran controlados por merengueros merengueros de República Dominicana dígase el mismo Wilfrido Vargas que es de Puerto Plata de Altamira y es un ícono del merengue en la República Dominicana tanto como en Colombia y muchos países es muy conocido pero la Cocoban la Cocoban revolucionó el merengue totalmente fue un grupo que cambió fue la única agrupación en la historia del merengue dígase Wilfrido Vargas de la aventura todos los grupos del merengue la Cocoban ha sido la única agrupación que llenamos el etáneo olímpico en el 92 con 60 mil personas reventamos el olímpico solo en ese tiempo en ese tiempo que ahora era todo sin tecnología solamente televisión porque ahora van ahora hacen show ahí pero llevan 30 40 grupos para poder llenarlo nosotros lo llenamos solo en esa época en qué época te vas del merengue al merengue típico directamente entra con José el Calvo o anteriormente había experimentado con otras agrupaciones no estuve en varias orquestas como dijimos luego hice la producción de Bachata y de la producción de Bachata me pasó un pequeñito percance ahí y luego entonces es que me hacen las ofertas José el Calvo y vengo a la música típica en el 2004 ya para 2005 ya y entro ahí con José el Calvo la gente ni se lo creía quien Rafi Díaz con José el Calvo pero Rafi el del merenguero de la Bachata y como eso fue un escándalo eso fue una cosa increíble sí porque luego en en Urbanda no Urbanda no en Banda Real también hubo una vez Darling de los herederos también experimentó en 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 merengue típico o Unibanda ahora o Banda Única estaba en Banda Única y en otro grupo comenzó un grupo aquí sí yo recuerdo yo recuerdo que yo fui a una rueda de prensa y cuando iban a cuando iban a anunciar esa 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 agrupación ahí en Santiago y estaba Darling y luego pero también había uno en Querubanda que también era merenguero derecho ¿no? ¿cómo se llamaba? el que estaba en Banda Única o en en Banda Real creo en Banda Real el blanquito acuérdate que primero fue Querubanda sí Querubanda y luego hicieron Banda Real sí bueno Querubanda pero ya sabes cómo es lo que pasó con con Queruba y él sí 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 volvió pero bueno sí hubieron algunos algunos músicos artistas de merengue que dieron el salto dieron el salto José Lito José Lito José Lito y también Alex el de mandalibre unos cuantos Rudy también Rudy hubieron muchos como te estaba diciendo que dieron el salto del merengue el merengue típico y se quedan en el cibar establecido pero no pero ninguno han creado su agrupación como tú que has tenido el valor de decir yo en el mejor momento de José Calvo podemos decir tú decís yo voy a yo voy a hacer mi agrupación e inicia con tu agrupación y hasta ahora te has mantenido con tu agrupación ya tengo varios años ya varios años gracias a Dios con mi proyecto sí 2012 o 2013 más o menos 2011 para 2012 yo recuerdo yo recuerdo que tuvimos José siempre me hablaba y los temas y empezaste con un tema de Prince Royce recuerdo que hiciste un arreglo de muy bien elaborado el amor que perdimos el amor que perdimos muy bien elaborado y luego también hiciste algunos videos y ya luego viniste con música tuya había un merengue que tú cantabas con José Calvo ¿cómo se que era el melao eso era el melao el melao era un tema que era ícono en la agrupación yo quiero que tú lo bailes conmigo porque lo que traigo es melao yo quiero que tú lo bailes para María melao 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 para Guananico para el campo a Baitola en la que porque lo que traigo es melao yo quiero que tú lo bailes conmigo porque lo que traigo es melao de la caña traigo el azúcar y de los buenos son tu pavo de la caña te oigo el azúcar y de los buenos son tu pavo caminé melao para María melao Isabel melao para Jenny melao Jenny F melao a mi la música típica me encanta porque mi papá mi papá toca acordeón yo no tuve la oportunidad de aprender porque yo no vivía con mi papá y a veces iba los fines de semana pero trabajaba entonces nunca tuve lamento no no poder aprender a tocar acordeón dicen que nunca es tarde pero cuando se empieza joven lleva un pie delante una ventaja que te puede entonces yo iba y yo lo tocaba y lo pero no tuve no tuve el valor hablemos de este nuevo tema Jerusalema pero antes tenía otro tema el tema de de calma calma también y cuando te vuelva a ver ahora la pandemia ahora la pandemia tiré esa balada una balada de un corte internacional con unas letras y una melodía lindísima cuando te vuelva a ver cuando te vuelva a ver te voy a abrazar te voy a decir lo que nunca te di cuando te vuelva a ver no te soltaré ese tema un tema contagioso un tema contagioso bueno y ahora Jerusalema Jerusalema que como te hablé Jerusalema es un tema un tema que está a nivel de internacional un tema un tema un tema surafricano pero tiene un tiene un tiene unos colores tiene unos colores pegajosos y tú dices tú dices ¿cómo Rafidía le llegó a ese tema? ¿cómo le llegó a ese tema Rafidía? ese tema precioso Dios bendiga Jerusalén la tierra de Jesús donde nació Jesús tierra sagrada yo me siento muy contento porque hace muchos años como yo vengo de un coro de la iglesia ya yo con mi proyecto quería como grabar un tema así que para Dios para Jesús y qué bueno que Jerusalema llegó a mis manos me encanta un tema africano como tú dices le adaptamos ahí buscamos las letras de lo que dice la canción en sí busqué a Ángelo Vargas esa gran revista Ángelo Vargas hicimos ese arreglo ahí hizo Ángelo ese arreglo magistral con esos colores innovadores urbano moderno esos temas le van a gustar a todos evangélicos a todo el mundo a todo el mundo es un tema glorioso pude ver que hay muchos challenge ya la gente en las redes sociales en el Instagram Vuelto Loco con el merengue yo fui el primero yo fui el primero para que sepa yo fui el primero para que no digan que el primero fui yo con mi hija ahí que salimos bailando con mi hija pequeña luego de Jerusalema que vamos a poder encontrar de Rafidía con que viene Rafidía yo quiero que la gente entre ahí a mi canal de Youtube Rafidía oficial y ahí va a ver ahí va a ver que yo he grabado temas como Another Night Another Night otra noche sin tenerte Another Night Ahora que te vas y ahora que te vas llévate mi vida entera ya me enteré olvídate de ese perdedor temas como Calma vamos pa' la playa acúrate el alma cierra la pantalla temas como El Falsante Si todavía me amas como antes ya nada me parece interesante yo sé varios ahí está con mi agrupación están los videos y ahora tú dices me preguntas que después de Jerusalén ahora viene el video me voy para Baní en una semana en una semana vamos a hacer allá el video el video clip bajo Wellington Wellington Gulerio Wellington Gulerio tremendo Wellington fue el que primero me trabajó los videos de dile que vuelva para Mbambam homenajes a Tico y vamos a hacer ahora Jerusalén en Baní gran parte va a ser en Baní casi todo bueno y este lugar ahí como es así como un desierto queda perfecto veo un tema también Amantes versión merengue seamos seamos amantes me llama su ratico a mí de tarde en tarde lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacer turnos truquitos que yo quiero mostrarte Amantes la verdad Rafi que vuelve y repito eh tiene la facilidad tiene la facilidad de hacer diferente tipo de música y ahí es donde está Rafi diría el versátil o sea la versatilidad de poder desdoblarse en cualquier en cualquier línea en cualquier línea y sobre todo ahora tu tu tipo de música que es una música como es diferente ¿qué música tú estás haciendo Rafi Día? yo tenía mi vida llena había dicho en cualquier rincón siempre estaba mi alma abierta por si ella pedía amor detenerla ya es una ladrón hacemos de todo balabas boleros merengue que bien que bien ¿qué me preguntaste ahora? eh wow que no fue señores se me fue la pregunta se me fue tranquilo hablamos la pregunta iba que viene después de Jerusalén no esa ya me habliste que viene el video entonces te decía que tú tienes la facilidad de de hablabas de la facilidad de poder hacer diferentes tipos de música y gracias gracias a Dios que te gusta mucho la música de Anthony Santos porque yo recuerdo que me gusta en una en una en una fiesta que pude disfrutar tuya en Ocean World o no sé si creo que sí o te dieron la oportunidad y cantaste la del botoncito por mi por tu timidez mi timidez por mi timidez por ay sí hace tiempo me gustabas tú desde que yo era un niño amor claro Rafi quizá esta pregunta no sé si te la han hecho pero te ha te ha te ha planteado o se han planteado quizá también puede salir de parte de quizá alguien la va a llegar un dúo Rafi Día y Wilman Peña eso eso debe ser un toque de queda sí sí o sea digo yo yo tiro tiro bolita al aire sí porque ustedes en bachata ahí te veo Wilman Peña pegado con una bachata los hombres no lloran que la grabó y y tiene tiene ya varios años sonando y la han grabado creo que la grababan en salsa creo que la había en otro género sí sí y yo creo que tú y tú y Wilman Peña hacen una buena dupla pueden hacer sí puede salir algo bueno de ustedes dos sí obviamente si se logra el contacto porque tienen ese carisma que poca persona poco cantante pueden tener yo recuerdo serio yo recuerdo que volviendo al tema de José Carlos y las agrupaciones que iban a Puerto Plata yo recuerdo una vez que estuve un conversatorio con Kikito Kikito Salson y él me decía que el truco que tenían ellos y también lo tenían ustedes era que que cada integrante de la de la agrupación tenía personas que los seguían entonces cuando ellos cuando ellos iban a Puerto Plata Kikito era de Puerto Plata de ahí de es de Puerto Plata perdón tremendo sí entonces los familiares amigos de Kikito iban a la fiesta a apoyar pero también pero también estaba estaba Rubirosa que tenía también había trabajado Winde había trabajado en esa zona como animación iban la gente de la Riu iban a apoyar entonces venía lo de venía lo de Wilman que viene de la selección típica y todo el mundo y todo el mundo pensaba o piensan aún que Wilman Peña es de Puerto Plata y Wilman Peña es de Tamborí entonces también tenían tenían esa esa facilidad de llevar personas cada cada integrante tenía gente que los seguían y en el mismo caso tuyo que iba tu compadre que iban los amigos José Carlos también o sea y de la descripción ni se diga el Pavarote tenía esa 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 energía que poca gente lo tiene en el en la música típica si increíble cuando tú tienes así amigos seguidores familiares y tú a ese pueblo pues te apoyan eso es lo más importante tú tienes seguidores y tú ser amable y simpático y y ser sociable con los seguidores es muy importante se ha planteado Rafi Díaz ahora que está muy de moda lo de los conciertos virtual hacer uno para sus seguidores vamos a ver hay que hacerlo porque ya mucha gente me ha preguntado vamos a ver cómo cuadramos eso tú sabes vamos a hacerlo pero quiero hacer algo bien chulo quiero hacer algo bien en grande no hacerlo por hacerlo quiero cuadrar algo bien bonito bien chévere en un lugar bonito hacerlo como es como lo han hecho los grandes ya en la capital claro si no porque voy a irte repito actualmente como no se puede hacer conciertos no se pueden hacer fiestas por las limitaciones entonces hay que tratar de buscar ahora como está lo digital tratar de buscar la manera de mantener a los bueno tú lo estás haciendo bien estás haciendo temas no te has detenido como algunos que se han achochado no no puedo tema Raffi hablando de merengue porque tú eres de esa línea se debate mucho en República Dominicana sobre el merengue que si el merengue está decaído no el merengue típico el merengue que se hacía de agrupaciones y hay muchos temas muchas discusiones mucho debate que si el merengue que si el merengue que piensas tú del merengue tú que tú que has estado siempre tú que saliste de esa raíz el merengue está ahí plasmado el merengue es como como nuestra bandera el merengue no hay fiesta que no se ponga un merengue la música urbana está súper qué bueno qué chévere lindísima me encanta la música urbana pero el merengue es nuestra paz nuestra tierra nuestro escudo el merengue en una boda un cumpleaños tienes que tocar su merengue obligado lo que pasa que está de moda la música urbana pero por eso yo por eso yo hago merengue urbano típico urbano orquestado urbano con un concepto y unos colores y unos colores y un ritmo que le meto ahí de arembí de muchas cosas es fusionando fusionando que estoy fusionando y tiene que ser así esa es la realidad nada pues Rafi Díaz si quiere algo más que detallarnos ya invitamos invitar nueva vez a la persona que se que se suscriban al canal Rafi Díaz Oficial porque hay varias hay varias cuentas hay una que se llama Rafi Díaz temas pero Rafi Díaz oficial es el canal oficial de Díaz mi canal oficial Rafi Rafi con doble F y Rafi Díaz oficial en mi Instagram en mi Instagram Rafi Díaz oficial sígame ahí en Facebook Rafi Díaz Rafi Díaz Ulloa tengo si Rafi Díaz la página también en Instagram como te dije Instagram Rafi Díaz oficial sí porque también vi que tiene una página de fan en Instagram también Rafi Díaz Rafi Díaz Rafi Díaz Rafi Díaz también tengo otra que se llama Rafi Promo sí sí claro hay que mantener todas las redes sociales acá paradas para que lo digital vuelve repito que está muy de moda ahora como te dije tiene que tratar de meterte en TikTok hacer por lo menos los bailes que TikTok está dando mucho muchas reproducciones y hay que hay que estar en eso estoy en TikTok pero tengo que dar más calor a TikTok porque en TikTok hay que estar haciendo muchas mojiganes muchas cosas yo como que no tengo mucho disparate como que todavía como que no sabes como que no puedo como entender y meterme esa onda pero estoy en TikTok yo tengo un TikTok pero que pasa TikTok que está haciendo muchísimas vainas muchos disparates y no y que son cortos los videos y hay que hacer demasiadas mojigangas como decimos nosotros para hacer un video yo grabo y subo y ya yo no pongo no me pongo a inventar porque hay demasiado demasiado truco y eso se toma tiempo en hacer eso Rafi pero hay que estar mantenido ahí Rafi te iba a preguntar la mejor agrupa para ti tres agrupaciones no te incluyo ya porque tú eres otro mundo también mejor posicionada en el Cibao no ahora porque ahora mismo no no hay no hay nada que buscar claro claro no no las tres que son columnas que siempre han sido porque por su inversión que se le ha hecho por su trabajo porque eso se le han hecho para que esos grupos sean los tres más fuertes aunque ya se fue uno que es Giovanni Polanco Giovanni Polanco va a dejar el prodigio son los más fuertes aunque ya Giovanni ya se retiró pero esos son los tres grupos que por los años que tienen y la inversión que se le ha hecho eso lo es no sabía yo mira es una noticia que yo no me la sabía que Giovanni Polanco ya no estaba en la música pero claro ya Giovanni se retiró hace par de meses ya ok wow el manbólogo pues perdimos ahí perdimos una línea muy buena porque me gustaba el vuelve claro el vuelve pronto un año se retiró por la pandemia para no estar tranquilo no porque no fue si no mal recuerdo fue antes de la pandemia un mes o dos meses o un mes antes de la pandemia ya estaba en eso si no mal recuerdo si si ya ah pues mira que lamentable porque Giovanni Polanco el manbólogo tenía esa línea de él de tú lo veías con Socor León ahí adelante pero a veces te cantaba te cantaba un poquito y siempre ha tenido buenos buenos acompañantes y escribe que es una ventaja que tiene que le gusta escribir y la historia de Giovanni Polanco es una historia también de luchador fajador como subió como tuvo que el mismo Crispy que también participó de su agrupación la selección típica fue una una agrupación típica que dio mucho fruto todavía yo creo que está dando fruto porque todavía hay muchos merengueros que están en el género de música típica urbana o música típica que pertenecieron a esa agrupación porque fue como una escuela si claro si nada rafi rafi estamos activos muchas gracias y a la gente todas las redes sociales jerusalema de rafi rafi jerusalema jerusalema de rafi jerusalema está en todas las plataformas digitales en todas las puede buscar que no hay no hay que no que no te encontré no ahí estamos búsquenos y suscríbanse al canal de youtube rafi día oficial de portoplata tv que es donde van a ver esta entrevista y bendiciones íntegra en todos los lados estamos siempre con ustedes recuerden que el mensaje es el siguiente rafi un mensaje que tú nos das un mensajito para la gente un mensaje para los para tus seguidores y la gente para todos y tus seguidores claro y la gente que quieren emprender en música cuáles son los trucos para mantenerse joven para mantenerse joven y para mantenerse en la música porque tú estás jovencito los trucos son disciplina la disciplina tú puedes ser una estrella de cantante tú puedes verte buen mozo tú puedes ser lo que sea rico millonario si tú no tienes disciplina en cualquier área sea medicina música lo primero es la disciplina cumplir con la hora el horario ser ser disciplinado eso es todo el éxito pues ya ustedes saben disciplina hacer bien y no mirar a quien y recuerden que lo queremos como amigos no como noticia cuídense en la calle mascarilla protección distanciamiento social y cuídense mi gente nos vemos noo noo